Mi música es un viaje hacia mi interior, en el que descubro mi alma y mi ser. Mi máxima inspiración es el amor. Mi público es maravilloso. Mi público es maravilloso. Mi público es maravilloso. Es evidente que tú tienes un estilo personal de interpretación muy particular. Platícanos un poquito acerca de esto. Bueno, en realidad no sabía que lo tenía hasta que me lo dijeron, ¿no? Como sabés, empecé en otros géneros y luego me llevaron para el mundo del jazz. Se ve que siempre supieron que tenía como esa cuota de posibilidades dentro del género. Y la verdad que me encanta y me siento muy cómoda en el jazz. Así que es como natural. Yo sé que hay algo que le aporto distinto, ¿no? Pero es algo que sale de natural, no es algo racional. ¿Y qué fue lo que te motivó a ir hacia el jazz? Bueno, en realidad todo fue casualidad, ¿no? La primera vez que entré a un estudio fue casualidad. También tenía amigos DJs y siempre me gustó escribir canciones. Así que juntamos esas dos cosas y entramos al estudio a grabar electrónica. Y luego me escucharon del mundo del jazz. Escucharon la saga del Hotel Costez. Y ahí dijeron, bueno, esta chica tiene algo para el jazz. Y ya me raptaron para el otro género, ¿no? Con lo cual todo fue como algo así sin pensar y sin tener mucha idea de lo que estaba pasando. ¿Qué actitud te define? Me han dicho que tengo como mucha suavidad, mucha sensualidad, mucha tranquilidad. Y creo que por ahí va, ¿no? Como una mezcla de todo eso. Karen, muchísimas gracias por este momento. Te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Y bueno, te pedimos que mandes un saludo para nuestros amigos de Espacio Interjet. Bueno, muchas gracias Interjet. Y ahí nos vemos. Adiós. Yo soy Gabriela Casado. Esta fue Charla con Karen Sousa por Espacio Interjet.